Este corazón Y aún te ha enamorado Yo estoy muriendo Tarde con tarde Cómo se muere La luz del día Ya no puedo más Tú me has espaldado Vuelvo con mi alma De mi alma Vivir con tu amor ¿Y a dónde estás? ¿Y a dónde vas? ¿Y a dónde vas? Y ya podrás tener El mundo en tu dedo Entre tus manos Muy, muy, muy bien Siempre hace frío ¿Y a dónde estoy? ¿Y a dónde vas? 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 ¿Y a dónde vas?